Gracias por acompañarnos como cada mañana. Empezamos revisando algunos titulares. Ya se escuchan algunos nombres y sugerencias para el equipo de trabajo del nuevo alcalde de Quito, Jorge Yunda, quien tomará las riendas de la capital con una crisis multidimensional, según dicen los expertos. Y también, amigos, a la par empieza la transición en el municipio de Quito. Rodas y Yunda mantuvieron su primer encuentro para alcanzar un traspaso de mando ordenado. Y la Policía Nacional recuperó a una pequeña niña estadounidense secuestrada en ese país y trasladada al Ecuador por sus captores, quienes fueron detenidos en la operación de rescate. Y también, el devastador invierno sigue causando estragos en varios sectores del país. Salitre, en Guayas, continúa bajo el agua. Los ríos se desbordan y los vientos huracanados afectan viviendas. Y precisamente sobre el temporal invernal, las inundaciones y los fuertes vientos que provocaron el desprendimiento de techos de varias viviendas, fue la tónica en Rumiñahui, en Pichincha, tras varios fenómenos naturales que afectaron el sector. Nuestra compañera Fernanda Ceballos se trasladó al lugar y junto a ella hacemos un adelanto. Hola, Fer, buenos días. Cuéntanos. ¿Qué tal, Helen Gisela y amigos televidentes? Muy buenos días. Son alrededor de 25 casas que se han visto afectadas debido a este vendaval. Esta es una de ellas. Los fuertes vientos, caída de árboles y de techos provocó que este vehículo quede totalmente destruido. Nosotros más adelante estaremos conversando con los vecinos y las autoridades sobre los daños y los reportes que hay hasta el momento. Y pues sí, como le contábamos, el invierno es bastante fuerte y una granizada, un vendaval, causaron estragos en el cantón Rumiñahui. Inundaciones, techos desprendidos, fue el resultado de varios fenómenos naturales que afectaron a todo el sector. En total, 44 llamadas de emergencia se receptaron en la tarde de este martes. Este fue el vendaval que, acompañado de un aguacero con granizo, afectó la tarde de este martes el sector del Valle de los Chillos, sobre todo a Sangolquí. Aunque no se reportó la existencia de víctimas, las autoridades reportaron que en horas de la tarde el cantón Rumiñahui quedó cubierto de granizo. En Sangolquí se produjo un fuerte aguacero acompañado de tormenta eléctrica y de granizo. Y después, minutos más tarde, se dio un remolino de viento, el cual viajó aproximadamente entre 50 y 70 kilómetros por hora, afectando a cuatro viviendas a las cuales les desplazó, les hizo que sus techos vuelen. Miembros del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui y trabajadores municipales laboraron en los sectores donde el caudal sobrepasó los 30 centímetros. Según información de la ECU 911, el fenómeno se presentó en el sector de Cerro Hermoso, donde se desprendieron los techos de varias viviendas. Ahí se evidenció la presencia de desprendimiento de cubiertas, especialmente por problemas de anclaje. En total se receptaron 44 llamados de emergencia, principalmente en el sector de Sangolquí, Manantial, Selva Alegre y Dolores. Una familia de cuatro personas resultó afectada por este fenómeno natural, pues el techo de su vivienda se desprendió por completo. Además, dos personas fueron impactadas por un rayo y son atendidas en casas de salud. El fluido eléctrico en el sector del valle se vio interrumpido por este fenómeno natural y se restableció en horas de la noche. Durante este día, las autoridades realizarán una evaluación de los daños presentados por este fenómeno natural. Con cámara de David de la Torre y Darío Zapata, Angie Torres, 24 horas. Y justamente sobre este tema, amigos, hacemos contacto a esta hora con nuestra compañera Fernanda Ceballos, quien se encuentra en este sector de Rumiñahui, donde aún los vecinos no se sobreponen del susto. Así es. Fer, muy buenos días. Cuéntanos cómo está la situación por allá, luego de este tremendo susto de la tarde de ayer, en donde volaron los techos de las casas. Fer. ¿Qué tal, compañeros y amigos televidentes? Buenos días. Así es. Ayer ocurrió este fenómeno natural conocido como un vendaval que incluye lluvias, granizo y vientos que sobrepasan los 50 kilómetros por hora. Y solo aquí, en la avenida Enrique Tello, hay cuatro viviendas afectadas, pero en todo el sector de La Victoria son alrededor de 25. Vemos cómo hay cables caídos que ayer provocaron también que se vaya el sistema de luz en este sector, afectando a decenas de familias. Pero esto no es todo, porque también hay techos que volaron a otras viviendas y está con nosotros precisamente una de las vecinas, Marilú, para contarnos que se llevó tremendo susto ayer con este vendaval. Así es, con esta lluvia, sabe que todo el barrio casi se puso, pero terriblemente asustado porque se cayeron techos, las casas, incluso habían niños también que lloraban por lo que se cayó el techo. Y después, sobre todo, esto era como un río. Aquí en la calle Enrique Tello era como un río, porque el agua viene más o menos desde el manantial y esto se va hasta abajo, hasta Santa Rosa. Entonces, perfecto. Vemos precisamente en el piso que hay restos del techo, restos de teja de lo que ocurrió ayer. Por eso esta calle, el Enrique Tello, está cerrada para precautelar la seguridad de todos los vecinos. Vamos por este lado a conocer a la familia Armas, que es una de las más afectadas, porque un techo voló desde la mecánica, fue a esta casa de ladrillo y terminó en su casa. Gracias, don Freddy. Así es, señorita. Buenos días. Como puede observar, esa estructura no es nuestra. Esa estructura vino volando a 50 metros y cayó sobre mi casa, afectando parte de la estructura de la casa y destrozando mi auto. Lo que usted nos contaba es de esta viga que pesa bastante y sobrepasó el techo de su casa. Así es. Esta viga pesará unas 50, 60 libras. Perforó parte del techo de la casa y se clavó en el césped. Pudo haber sido algo fatal si de pronto caía más adentro del techo. Habíamos personas de ahí. Pudo haber sido fatal la caída de esa... Perfecto. Muchísimas gracias. Veíamos en un recorrido que hicimos antes que hay árboles caídos en todo el sector. Todavía hay presencia de granizo y también varias casas y vehículos afectados. Sin embargo, desde ayer hay presencia desde el Ministerio del Interior que han ayudado a los vecinos del sector. Sí, buenos días. Bueno, como Ministerio del Interior y específicamente como Jefatura Política, nosotros nos hemos activado como mesa de seguridad con las autoridades pertinentes del Cantón. Hemos tratado de verificar preliminarmente los daños que se han suscitado por este fenómeno del día de ayer. Hemos tratado de trabajar articuladamente para poder dar auxilio a las diferentes emergencias que se presentaron durante todo el día de ayer en la tarde. ¿Cuáles son las recomendaciones? Porque se espera, según el Instituto de Meteorología e Hidrología, que pueda suceder un fenómeno similar al que ocurrió ayer. Sí, bueno, nosotros estamos pidiendo que, por favor, primero mantener la calma. Mantener la calma, tratar de que, si es que existe un tipo de situación como la que se dio ayer, tratar de automáticamente informar al EQ911 que hicieron las personas que van a evacuar este tipo de emergencias. Entonces, llamar a la calma a la ciudadanía, estamos trabajando en esta situación para poder dar remediación a todas estas situaciones. Perfecto, muchísimas gracias. Son varias entidades que trabajan en conjunto, también el municipio de Rumiñago y junto al Ministerio del Interior para ayudar a los vecinos. Son un total de 25 familias, como yo les contaba, que han sido afectadas de este fenómeno natural que ocurrió el día de ayer. Regresamos con ustedes de Estudios. Buenos días. Un buen día para ti también, Fernanda. Muchísimas gracias por la información en vivo desde Rumiñahui. Por favor, mucha precaución, porque el clima va a continuar de la misma manera, según los expertos. Son varias manifestaciones que nos da la naturaleza. Y recuerde que el único número de emergencias que ustedes se pueden comunicar para reportar todas estas situaciones es el 911, el único número de emergencias en el país. Bueno, y mientras tanto, el cantón Salitra, en la provincia del Guayas, continúa completamente bajo el agua. El río Vinces se rompió otro muro de contención, anegando centenares de hectáreas de cultivo y afectando a más de 70 familias. Ya van 15 días y Salitra sigue bajo el agua. El río Vinces no da tregua a sus habitantes. La noche de lunes, este muro de contención se rompió, anegando centenares de hectáreas de cultivo y afectando a más de 70 familias del recinto Los Sauces. Mi casa, todo está totalmente a pique, no hay ni un pedacito afuera. Ya en horas de la mañana, decenas de personas con caña guadúa y sacos de arena en mano intentaban cerrar los 12 metros de muro que se dio ante la presión del agua. Hasta el momento no se puede tapar, está perjudicada tantas casas, tantos vecinos, no sabemos qué hacer. Una escuela del sector también se vio afectada. Las aulas quedaron así. Los libros, pérdida total. Eso casi no se pudo intentar sacar, eso, porque ya estaba esto totalmente inundado. La preocupación aumenta ya que estamos a días de iniciar un nuevo periodo escolar. Aquí, con maquinaria pesada y sacos de arena, se intenta sacar el agua. Sin embargo, aparece otro problema, el lodo y el agua en posada. Las cosas se mojaron también. Todo está afectado. El alcalde del cantón teme que las lluvias continúen y los muros de contención sigan cediendo. Tenemos un temporal que más de 15, 20 días que las aguas no bajan. Por lo contrario, siguen subiendo el caudal de los ríos y de una u otra manera, pues ya ponen zozobra, ponen nerviosismo a toda la colectividad de todo el cantón Salitre. Tenemos todos los muros murallados, pero ya por la inclemencia del tiempo y por la subida de las aguas, ya no soportan estos muros. Más del 80% del cantón Salitre ha sido afectado por esta estación lluviosa. Johanna Ramos, 24 horas. Y justamente el vicepresidente Otto Solenhorstner se refirió a la crítica situación de la costa ecuatoriana debido a las inundaciones por este temporal invernal. Lo hizo hace pocos minutos en nuestro espacio de los desayunos de 24 horas. Hemos dispuesto presencia militar y policial para acompañarlos en este trabajo de seguridad. Les pedimos nuevamente, entendemos su necesidad de cuidar sus cosas. Pero están los albergues habilitados, más de 180 albergues a nivel nacional, por favor utilicen. El día lunes hice una reunión con las autoridades relacionadas al tema, tanto de prevención como de atención inmediata y luego de recuperación. En prevención las autoridades a nivel nacional, incluyo las seccionales, le quedamos debiendo mucho a la ciudadanía. Estamos iniciando este plan integral de atención invernal y posinvernal. Hoy nos volvemos a reunir a las 12 del día para ya tener las cifras exactas, no solo de los daños totales del invierno, Janet, sino también de lo que vamos a hacer una vez que bajen las aguas y del plan de prevención. Moradores de San Vicente de la Florida en el norte de Quito denuncian la tala indiscriminada de un bosque protegido. Ellos temen que suceda una emergencia parecida a lo que ocurrió en el barrio Osorio hace pocos días. Este letrero anuncia que el bosque ubicado en San Vicente de la Florida en el norte de Quito es una zona protegida. Sin embargo, desde hace varios meses se están talando árboles de lunes a domingo, según los vecinos de forma indiscriminada. Desde tempranas horas hasta altas horas de la noche bajan camiones y volquetas llenas de todos los árboles, eucaliptos y otras especies más. ¡No ha matado a diáboles! ¡Sí a la vida! Los habitantes en medio de estos gritos aseguran que las autoridades no han acudido a su llamado y que ahora más que nunca temen por su vida debido a las fuertes lluvias. Va a quedar el suelo erosionado y va a venir un aluvión y nos va a abarrir con todos los barrios de acá abajo. Quienes realizan la tala dicen contar con todos los permisos otorgados por las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entonces nosotros pagamos ingenieros técnicos para hacer, nosotros solamente trabajamos los árboles que están señalados, no estamos haciendo una tala total. La protección es más acá arriba en el canal de drenaje, ahí es la zona protegida. Este letrero está mal. Ante esta denuncia presentada en nuestro noticiero, representantes de la Secretaría de Ambiente del municipio, junto a las autoridades gubernamentales, realizaron una inspección y retiraron el permiso para la tala debido a la situación climática. He solicitado al Ministerio de Agricultura que por favor proceda con los bloqueos de las licencias de aprovechamiento por las emergencias que estamos viviendo por el invierno y obviamente tratando de precautelar la seguridad de las personas que están asentadas más abajo. No obstante en esta zona sí estaría permitido el aprovechamiento forestal, pero fuera de cámaras autoridades del Ministerio de Ambiente explicaron que la autorización solo se dio para una cierta cantidad de tala. Y la persona que pidió el permiso ya habría sobrepasado esto. Fernanda Ceballos, 24 horas. Duro le va a tocar al próximo alcalde, al nuevo alcalde y justamente le contamos que Mauricio Rodas se reunió con el alcalde electo de Quito, Jorge Yunda. Esto con el fin de desarrollar un proceso de transición técnica ordenado bajo la supervisión del programa de desarrollo de las Naciones Unidas, PNUD. El alcalde saliente Mauricio Rodas recalcó que es la primera vez que una autoridad saliente solicita ayuda al PNUD para una transición ordenada, que le permita a la próxima autoridad capitalina poder gestionar desde su primer día en funciones. Nuestra alcaldía ha decidido emprender un proceso de transición ordenado. Y lo hicimos desde el pasado mes de enero, cuando solicitamos el acompañamiento técnico del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, para poder justamente sistematizar, organizar la información para ser entregada a la próxima administración. Yunda expresó que dará continuidad a las obras que ha iniciado la actual administración. Yo no soy partidario de que se venga a fungir de Sebastián de Benalcázar y querer fundar o refundar la ciudad, sino a dar continuidad a las obras porque se han hecho con dinero del pueblo de Quito. Jorge Yunda también invitó a los exalcaldes de Quito a un consejo consultivo. Porque toda la experiencia, todo lo que ustedes llevan de la administración pública, va a servirme mucho para no poder tropezar en algunas circunstancias que a lo mejor tengamos que tomar decisiones. Mauricio Rodas resaltó que en los últimos años redujo el gasto corriente y aumentó el gasto de inversión, que actualmente representa el 80% del presupuesto. Natalí de Nóbrega, 24 horas. Y sobre el mismo tema, Jorge Yunda tomará las riendas de la capital con una crisis multidimensional, según dicen los expertos, y con el reto mayor de fortalecer su legitimidad frente a la ciudad. Para su equipo de trabajo ya se escuchan algunos nombres y sugerencias. Los quiteños ya tomaron su decisión en las elecciones del 24 de marzo y el sucesor de Mauricio Rodas en la alcaldía capitalina, según los resultados del CNE, hasta la fecha será el radiodifusor Jorge Yunda, quien ha manifestado que no tiene compromisos políticos y que armará su equipo de gobierno con los mejores hombres y mujeres de este país. Creo que hay que rodearse de personas profesionales, técnicas. Hago una invitación pública. Hace algún tiempo atrás pude conocer al arquitecto Fernando Carrión. Él siempre se ha manifestado que quiere apoyarle a la ciudad, pues ahora es una oportunidad. Le hago una invitación a un arquitecto para que pueda colaborar con los problemas que tiene la ciudad de Quito. Por su parte, el catedrático de Flaxo, Fernando Carrión, dice que tendrán que sentarse a conversar y analizar cuáles son las expectativas que tiene Yunda sobre su participación. No es que iría a trabajar por Yunda, sino que iría a trabajar por ciudad. Quito necesita eso, está en un momento de una crisis muy grande y me parece que hasta ahora lo que ha estado haciendo en este escaso día y medio, después de las elecciones, el alcalde electo, creo que va en una buena línea. Y también empiezan a llegar propuestas incluso desde los excandidatos, como Juan Carlos Solguín, que está dispuesto a intercambiar ideas de su plan de campaña en favor de Quito y sugiere a Yunda una posible vicealcaldesa. Lo dijo la mañana de este martes en Radio Sucesos. Yo quiero pedirle públicamente al señor Yunda que piense por la gran votación de Luz de Elena en que sea la vicealcaldesa de esta ciudad. Y creo que eso podría ayudar a este modelo de gobernabilidad que nos permitirá también encontrar con mucha decencia y desprendimiento los elementos positivos que pueda tener la lista 5. Una vez definido el equipo de gobierno, habrá que pensar en los retos del nuevo alcalde, que según Carrión será enfrentar una crisis multidimensional que vive la capital, además de fortalecer la legitimidad de Yunda frente a la ciudad, pues el porcentaje de apoyo con el que llega la alcaldía, un 21.35%, es el más bajo comparado con los últimos cuatro alcaldes que ha tenido Quito y también enfrentar una compleja gobernabilidad. Y va a entrar un consejo con tres concejales. Eso significa que frente a 21 está con la séptima parte del consejo. Es una minoría. Entonces, ¿cómo construir una posición frente al consejo? Para Mauricio Moreno, catedrático de arquitectura de la UDLA, otro reto de la nueva administración será resolver las fallas en la gestión que tuvo el alcalde saliente. No creo que falte por planificación, pero sí hay muchos errores de gestión. Quito ha venido sufriendo de una serie de problemas que incluso antes no tenía y que hoy le agobian a la ciudadanía. Para esto, según Moreno, se deberá trabajar en una perfecta coordinación entre las empresas públicas, las secretarías y las direcciones municipales. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas. Y en el mismo tema, amigos, el nuevo alcalde de Quito, Jorge Yunda, gobernará con un consejo marcado por la oposición. Nueve diles de las filas de fuerza compromiso socialista, cinco afín al expresidente Rafael Correa, será mayoría en el nuevo consejo metropolitano de Quito. Con casi el 100% de actas escrutadas, según los resultados oficiales difundidos en las últimas horas por el Consejo Nacional Electoral, CNI, los candidatos de la lista cinco lideran la votación de todos los distritos de Quito. De los 21 concejales que integrarán el Consejo Metropolitano de Quito, el alcalde electo Jorge Yunda, de Movimiento Unión Ecuatoriana, contaría solo con 13 diles. El Consejo Metropolitano estaría conformado políticamente de la siguiente manera. Nueve diles por la Fuerza Compromiso Social, lista cinco. Cuatro por la Izquierda Democrática, lista doce. Tres por Movimiento Concertación, lista cincuenta y uno. Tres por la Unión Ecuatoriana, lista diecinueve. Y dos por Creo, lista veintiuno. Desde Creo, que solo tendrá dos concejales, Eduardo del Pozo, reelecto y actual vicealcalde de Quito, asegura que buscan trabajar sin banderas políticas. Ya hemos visto como en esta administración que está terminando, estos conflictos, estas luchas y pugnas por intereses políticos, llevaron a algunos inconvenientes dentro del seno del Consejo Metropolitano, y esperamos que este no sea un nuevo escenario en el que se repita aquellas circunstancias. Desde la Izquierda Democrática, Andrea Hidalgo, virtual concejala rural de Quito, aseguró que no importa que sean minorías que se sumarán al desarrollo de la capital. Es una posición de trabajo y servicio a la ciudadanía. Nos hemos quitado la camiseta política, nos hemos puesto la camiseta de Quito. Por su parte, Mónica Sandoval, de la agrupación política, con el mayor número de concejales Fuerza Compromiso Social, identificada con el expresidente Rafael Correa, dijo que ya tienen una línea de fiscalización marcada de dos administraciones municipales anteriores y que la mantendrán. Propuestas que se presentaron realmente no se aprobaban, no porque los concejales no lo quisieran así, no es que había falta de voluntad, sino que las propuestas presentadas por el alcalde Saliente, por el alcalde Rodas, siempre estaban presentadas con falta de documentos, falta de información. Helen Quiñones, 24 horas. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional será la que analice la denuncia que vincula a familiares de Lenín Moreno por su supuesta participación en empresas Oshork. La resolución se aprobó con 74 votos, sin los de los correístas. El tema de la empresa INA Investment finalmente se debatió en el legislativo. Homero Castañer propuso que se fiscalice al primer mandatario tras este escándalo que supuestamente vincula a sus familiares. Desde el correísmo también hubo otra propuesta. Se presume de que hubo ahí direccionamientos a sino, hidro, cobros ilegales. La Comisión de Fiscalización y Control Político investigue, tratan de desviar la atención y van a proponer llevarla a la Comisión de Fiscalización. Por su lado, los morenistas sostuvieron que la Asamblea debe pronunciarse una vez que la justicia entregue un dictamen y aseguraron que por ley no se puede iniciar un proceso vía resolución. No podemos inventarnos, queridos colegas, de la noche a la mañana un juicio político expedito, porque nos da la gana. Sin embargo, el debate dio pie para que asambleístas de oposición pidan la ampliación de esta investigación, es decir, incluir en la resolución al expresidente Rafael Correa. Esta resolución va a salir con el nombre del capo principal. Alí Babá y los 40 ladrones van a liderar esto. Si no es así, no hay nada. Aquí salen todos o no sale nadie. Si Inés Moreno, también Glass es Odebrecht, y Correa es Campos Inge, y Correa es esa deuda externa voraz, y Correa es refinería del Pacífico, y así podríamos decirlo interminablemente. Que investiguen a la Revolución Ciudadana. Solamente los colegas que estamos aquí, y que hemos sido funcionarios a mucha honra en la década de la Revolución Ciudadana, tenemos más de 500 procesos abiertos por una controlaría persecutoria, y aquí estamos dando la cara. La propuesta de los correístas sobre esta investigación se sustenta en un documento realizado por Fernando Villavicencio, algo que también fue cuestionado. Hace 10 años que estamos, y cuando se acaba esto, ¿por qué no dábamos también paso? Saquemos también del señor Ramiro González, cuando teníamos todas las pruebas, que había sobreprecios en los medicamentos, y cuando cierto personaje que todos conocemos y sabemos, nos decía al compañero, no hay que toparlo. Que usted nos dé el nombre de aquella persona que socapó la corrupción del señor Ramiro González. La unificación de los pedidos dificultó que se llegue a un consenso con los correístas, sin embargo, la resolución se aprobó con 74 votos, y ahora la Comisión de Fiscalización deberá investigar la publicación que señala a los familiares del presidente Moreno, y en 20 días habrá un informe. Las cuentas del Instituto de Pensamiento Político, Eloy Alfaro, fundado en 2017 por Rafael Correa, no solo se nutrieron del dinero que llegó desde Bandes de Venezuela, el otro financiista de esta fundación es Rusia Today, canal estatal ruso, vinculado al socialismo del siglo XXI, y alineado con el régimen de Nicolás Maduro. Más de 400 mil dólares que ingresaron a estas cuentas están siendo investigados. La triangulación de dinero entre el Banco Estatal de Desarrollo de Venezuela, el Instituto de Pensamiento Político y Económico de Ecuador, fundado por Rafael Correa, y las cuentas personales de economistas del círculo del exmandatario, delata, según Lenín Moreno, la forma en que este grupo financia actividades en Ecuador. Los centenares de miles de dólares para que el expresidente Correa y su grupo desestabilicen el gobierno ecuatoriano. Se sabe ahora que Moscú también se sumó a esta triangulación financiera. Llegaron más de 100 mil dólares a las cuentas del instituto, y esto a través de la cadena Rusia Today. Bandes y Rusia Today transfirieron al Instituto de Pensamiento Político alrededor de 400 mil dólares. En septiembre del 2018, el grupo de abogados extranjeros que acompañaron a Rafael Correa, en calidad de veedores del caso del secuestro a Valda, aseguraban ser financiados por el instituto. ¿Quién le contaron? Le invitó IPA, el Instituto IPA, de pensamiento, sí. Pero en los registros no existe pago alguno a los abogados. El dinero, eso sí, llegó a las cuentas de los otrora ministros de finanzas, del exdirector del SRI, de Ricardo Patiño, y del propio expresidente, como el mayor beneficiario de la lista. Serán ellos los que tengan que explicarle cómo reciben plata, por qué reciben plata, en qué condiciones reciben plata. Sin negar las transacciones, los representantes del Instituto de Pensamiento Político han dicho que se trata de una manipulación política del gobierno de Moreno. Y si bien para la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia, con esta triangulación de recursos a través del Instituto de Pensamiento Político, no se configura un delito, existe un conflicto ético al menos, dado el origen de los recursos que terminaron en las cuentas de Rafael Correa y otros. Y para confirmar lo que significan 281 mil dólares que salieron del van desde Venezuela para Correa y su círculo, contactamos a dos periodistas de ese país para hacer un breve ejercicio. Transformado a dólares, el salario mensual de un venezolano supera apenas los 6 dólares. La periodista Yeshimara Ñez evidencia lo que Nicolás Maduro restó a la clase obrera de su país con los 96 mil dólares que recibió Rafael Correa. Durante un año... El gobierno de Nicolás Maduro le estaría negando el sueldo a unos 1.290 trabajadores aproximadamente. Estamos hablando de que es un salario muy inferior a lo que es en la región y que sería muy difícil reunir cierta cantidad de dinero ni siquiera en 5 años. Los ex ministros de Economía Fausto Herrera y Patricio Rivera recibieron algo más de 34 mil dólares cada uno. El periodista Raúl Bordones hace el cálculo de lo que significaría ese dinero en un año en Venezuela. 34 mil 91 dólares sería equivalente a el salario mensual de 474 venezolanos. Se trata de dinero que Maduro habría pagado por asesoría económica a los ex ministros de Correa. Ellos les pagan a estos funcionarios de Cuatrollano... Con una asesoría económica... Económica a Venezuela que hoy tiene su peor crisis económica, humanitaria. Lo cierto es que Grande insiste en que la triangulación genera sospechas y el origen del dinero provoca indignación. Fausto Yepes, 24 horas. A un año del secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio familiares y amigos de los periodistas asesinados continúan reclamando respuestas a las autoridades. Piden que se transparenten las investigaciones y que establezcan responsabilidades. La Plaza Grande fue el escenario de un pequeño plantón de familiares y amigos del equipo periodístico secuestrado y asesinado por alias Huacho en la frontera norte de nuestro país. Al cumplirse un año del secuestro sin respuesta de las autoridades según dicen. No hemos querido quedarnos exclusivamente en el dolor. Hemos querido reivindicar este día y conmemorar este día como un día de lucha. No solamente de las familias sino como un día de lucha del periodismo en general por reivindicar los derechos de tres trabajadores de la comunicación. Sostienen que esperan para este fin de semana el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la CIDH y critican a las autoridades locales y a la Fiscalía por la lentitud en las investigaciones. Nosotros queremos dejar en claro que han sido los familiares junto con nuestro equipo legal el que ha llevado sobre sus hombros el peso de la investigación. Es inaudito que un año después un año después la Fiscalía recién esté llamando a rendir versión a altos oficiales que tuvieron que ver con la información desde el primer día del secuestro. El drama humano de los familiares también estuvo presente al conmemorarse un año del secuestro de los tres periodistas que terminó con su asesinato en el cumplimiento de su deber. Es muy duro soportar la falta que me hace nos hace nuestro hijo en casa porque él era estaba sobre todo con nosotros un chico muy responsable. Javier Ortega periodista Paul Rivas fotógrafo y Efraín Segarra el conductor del vehículo fueron secuestrados el 26 de marzo de 2018 en San Lorenzo Esmeraldas cuando realizaban una cobertura periodística en la frontera con Colombia. Al mes siguiente fueron asesinados igual suerte corrieron Oscar y Cati una pareja de ciudadanos ecuatorianos y previamente habían muerto cuatro militares a consecuencia de la detonación y un artefacto en San Lorenzo todos a manos de la disidencia de las FARC dirigida por alias Guacho el protagonista de estas muertes que fue abatido por el ejército colombiano en diciembre del año pasado en Quito Freddy Paredes veinticuatro horas cinco detenidos dieciséis policías heridos y varios bienes dañados dejaron los violentos enfrentamientos registrados en el cantón Juján en la provincia del Guayas por un supuesto fraude electoral Ángel Heredia Herrera Ángel Herrera del Partido Social Cristiano ganaría las elecciones desde las cuatro de la tarde iniciaron los incidentes en Juján videos que circulan en redes sociales muestran la violencia y el vandalismo por parte de los manifestantes algunos de los enardecidos sujetos destruyeron un parque infantil bloquearon las calles cada hora que pasaba los enfrentamientos con la policía tomaban más fuerza lanzaron piedras botellas palos todo objeto contundente que encontraban en las calles en la noche se pudo observar que continuaba la violencia en el cantón Alfredo Vaquerizo Moreno lugar que se convirtió en una verdadera batalla campal fueron llantas los bloqueos de las calles eran más permanentes y es verdad mi pueblo ya está cansado por fin abrió los ojos y está resurgiendo la democracia que ya habíamos perdido la protesta se dio porque piden nuevas elecciones no están de acuerdo con la decisión del CNE en no repetir las votaciones aseguran que el alcalde que participó para la reelección debe cumplir su mandato y ocupar su cargo otro alcalde en realidad la gente se ha volcado a la calle porque ya no queremos a este señor no lo queremos aquí porque estamos reclamando nuestro derecho que se nos violó ayer en el recinto electoral nosotros queríamos que por favor se nos respete nuestro derecho como ciudadanos más de 300 policías fueron desplegados en Wuhan para controlar los enfrentamientos enfrentamientos que se volvieron incontrolables existe del otro lado muchas personas que están en estado de embriaguez están con aliento a licor y verdaderamente no hay como conversar con ellos el vandalismo dejó daños materiales en bienes públicos y varios ciudadanos heridos entre ellos policías los protestantes indicaron que continuarán reclamando estas personas reclaman un fraude electoral un patrullero fue roto el parabrisas posterior de una camioneta un servidor policial fue golpeado con una piedra en su pómulo izquierdo y otros a consecuencia de las piedras tuvieron algunos golpes Paul Tutibén 24 horas en Ibarra existieron altercados a las afueras del CNE Imbaura por la denuncia de supuestas inconsistencias en las elecciones para alcalde 426 votos es la diferencia entre los dos aspirantes a esa dignidad la mañana de este martes simpatizantes del movimiento Todos por Ibarra protagonizaron incidentes frente a la delegación provincial del Consejo Nacional Electoral de Imbaura solicitaban el reconteo voto a voto para alcalde de la ciudad previamente en rueda de prensa los dirigentes de esta organización política denunciaron supuestas irregularidades en el proceso electoral produciéndose un atraco descarado de 59 votos en una sola junta electoral y tenemos 129 actas con problemas de suma de hasta 150 votos en 300 votantes imagínense aquello según la máxima autoridad del CNE en Imbaura las impugnaciones de los denunciantes no fueron aceptadas se reunió justamente con uno de los delegados de este partido político para verificar acta por acta y se lo ha demostrado que no existe ninguna en este caso inconsistencia por ende la virtual alcaldesa de Ibarra sería Andrés Caco del movimiento Únete quien en rueda de prensa se pronunció con toda la experiencia que juntos vamos a poder vivir en esta nueva ciudad moderna libre de corrupción van ustedes a darse cuenta que ha sido la mejor decisión que se pudo haber tomado en favor de nuestra ciudad desde Ibarra David Vizcaíno Aro veinticuatro horas engorda muchísimo y con resultados muy cerrados la elección más disputada hasta el momento está en el cantón Huachapala provincia de la Azuay donde según el CNE José Luis Uriaga de la alianza Azuay por el futuro que soñamos ganó con novecientos cinco votos a Paulo Cantos de Huachapala gana que obtuvo novecientos cuatro votos es decir solo un voto de diferencia tras contabilizarse el cien por ciento de las actas es inusual en un proceso electoral pero ocurrió en Huachapala con un voto el candidato Francisco Luz Uriaga de las listas cuatro veinte es el virtual alcalde de este cantón Azuayo con el treinta y siete punto treinta por ciento que representa novecientos cinco votos mientras que su rival electoral Paulo Cantos de la lista ciento once obtuvo un apoyo de treinta y siete punto vinte y seis por ciento que representa novecientos cuatro votos la ventaja es mínima yo como Pancho Luz Uriaga gané la alcaldía y soy el alcalde electo queremos ya que el consejo electoral determine ya mi mi alcaldía oficialmente la mañana de este martes Cantos acudió a la delegación electoral de la SUAI a solicitar de forma escrita se abran las urnas y se cuenten uno a uno los votos después de que se haga ese conteo voto a voto ya con todos los delegados con los miembros aquí de la junta provincial nosotros seremos muy respetuosos de los resultados finales Luz Uriaga se opone a que las urnas se abran pues teme ser perjudicado se van a levantar en Huachapala a la protesta realmente porque todo está bien esta pugna ha provocado división en Huachapala la noche del pasado lunes simpatizantes de las listas cuatro veinte se tomaron simbólicamente el municipio no confiamos en el proceso nos están mintiendo y nos está se están burlando de Huachapala no se registraron desmanes pero la fuerza del orden estuvo presente en tanto la junta electoral de la SUAI analizará si es procedente un nuevo conteo de votos pero garantiza la transparencia del proceso nosotros hemos venido trabajando desde el primer día que entramos a la junta con toda la transparencia del caso no nos hemos escondido el proceso ha sido uno de los mejores a nivel país somos la provincia en dar los primeros resultados en Cuenquiván Rodríguez veinticuatro horas seguimos con la información en veinticuatro horas se encuentran en la basura a un recién nacido en la vía perimetral al noroeste de la ciudad de Guayaquil el bebé fue inmediatamente atendido en el hospital universitario y se encuentra fuera de peligro es Simón Vera morador del sector que estaba impactado con este lamentable hallazgo uno muchas veces nosotros deseamos bebé otros los votan otros los abandonan nos relata además que un barrendero es quien se dio cuenta que estaba el recién nacido entre los matorrales conversamos con él nosotros estábamos limpiando aquí para acá con la pala y nos comentamos con la novedad del bebé que estaba ahí estaba tirado desnudito así sin ropita y con la placeta con todo estaba picado de hormiga yo le di lo cogí en mis brazos con un pañal de mijos lo he cogido y lo he llevado yo lo llevé al hospital universitario la emergencia se registró la mañana de este martes en el kilómetro 27 de la vía perimetral la gana de llorar tristeza otras personas necesitan criaturas que no pueden tener y miren como vienen a botar una criatura los hijos son la vida de uno si me entiendes son contra este angelito está aquí tirado desnudo el niño a quien llaman en el hospital universitario Jesús se encuentra estable en tanto la DINAPEN ya está investigando quién es la madre que dejó a su recién nacido abandonado Catalina García 24 horas y una pareja estadounidense secuestró a una niña de ese país y la trasladaron a este Ecuador para poder erradicarse la policía recuperó a la niña y detuvo también a los sospechosos en un hotel del balneario de Montañita en la provincia de Santa Elena la unidad antisecuestros de la policía nacional recuperó a una menor de 5 años estadounidense presuntamente secuestrada en el estado de Florida de su país desde el 17 de febrero los extranjeros fueron detenidos luego de encontrar a la menor en un hotel del balneario de Montañita en la provincia de Santa Elena una pareja de ciudadanos estadounidenses quienes al tener algún tipo de relación de amistad o alguna familiaridad con sus padres biológicos esta menor de edad fue secuestrada y trasladada y abandonó los Estados Unidos hacia el vecino país del Perú para no dejar evidencias los presuntos secuestradores viajaron por vía aérea a Perú y luego se trasladaron vía terrestre hacia Ecuador por eso es que la pareja que la secuestró buscó las alternativas de no dejar muchas evidencias con relación a vuelos directos o enlaces directos desde Estados Unidos hasta Ecuador si no hicieron tránsito migratorio por otros países de Sudamérica los sospechosos que estaban bajo el cuidado de la menor hace dos años con autorización aprovecharon que los padres biológicos de la niña viajaban a otro estado de Estados Unidos para presuntamente adueñarse de la pequeña y radicarse en el balneario de Montañita ellos estaban acá porque tuvieron el acercamiento con personas de aquí de nuestro país que estaban allá en Estados Unidos en Florida y les pudieron brindar cierta información de nuestro país y ellos vieron que podían adaptarse al medio la denuncia contra los extranjeros fue presentada el mes anterior por el padre biológico de la niña pero se desconoce hasta el momento porque la menor permanecía bajo los cuidados de la pareja norteamericana hace dos años mientras tanto el equipo de inteligencia del FBI de Estados Unidos y las autoridades de Ecuador y Perú continúan con la investigación María Verónica Genk 24 horas y mucha atención por favor hace pocos minutos se registró un accidente de tránsito en el sector de los puentes de Anegalito kilómetro 50 la vía se encuentra completamente cerrada en el kilómetro 54 y medio producto del siniestro hay cuatro personas heridas de acuerdo con información proporcionada por el EQ911 desde la sala de operaciones de Quito se despacha el helicóptero Argus para el traslado de un paciente a las instalaciones del EQ911 y luego avanzar a una casa de salud mucha precaución a quienes circulen por la zona y ahora les contamos que vecinos del barrio El Guabo ubicado en el sector de Orquídeas esto es al suroriente de Quito sufren los estragos de las lluvias el muro que construyeron colapsó completamente dejando pues inundadas a varias viviendas Fernanda Ceballos está en el lugar para ampliarnos los detalles de esta información Fernanda ¿cómo estás? muy buenos días muchas gracias compañeras así es nosotros rápidamente nos trasladamos aquí al barrio El Guabo en el sector de Orquídeas porque los estragos se siguen sintiendo en esta época lluviosa esta vez en este sector se cayó el muro de contención debido a la subida de la corriente del río Machángara son decenas de familias que están afectadas y Pablito te pido que enfoquemos por este lado para que vea la gente que se llevó prácticamente toda la vereda en este sector y es difícil caminar usted nos contaba Carmen así que se nos ha caído el muro que por favor al señor alcalde Jorge yunda nos ayude nos apoye que necesitamos mucho y vivimos somos tres barrios El Guabo La Bella María y Vista Hermosa que pasan por aquí niños y personas mayores por favor señor alcalde ayúdenos tenga la bondad caminando por aquí con mucho cuidado porque realmente está peligroso esta zona aquí viven varios niños también y esto es lo que más les preocupa a los vecinos del sector esta emergencia sucedió el día domingo sin embargo aún no tienen respuesta de las autoridades vamos a conversar con otro de los vecinos para que nos cuente ¿tú? ¿ya algún acercamiento pedido a las autoridades? Sí, llamamos a las autoridades pero hasta ahora no se han hecho presente entonces el muro que estaba que lo ven ahí en el piso es lo que nosotros hicimos con Mingas con todos los vecinos entonces vinieron autoridades anteriormente y nos dijeron que nos iban a ayudar con un muro pero hasta ahora no el muro lamentablemente se nos cayó aquí está la casa que vivimos cinco familias entonces yo quisiera pedirle comedidamente al señor alcalde que nos ayude que nos dé una mano para poder estar tranquilamente porque no tenemos a dónde irnos y lamentablemente es muy peligroso porque aquí viven niños pequeños y por favor señor alcalde lo único que le pedimos que por favor nos ayude usted que dijo que nos va a ayudar a los ciudadanos por favor muchas gracias vemos que realmente la situación es complicada en este sector los niños pasan corriendo por esta calle por esta vereda y cualquier momento se pueden caer porque aquí estaba colocado este muro sin embargo se fue todo abajo y como dicen los vecinos fueron ellos que por su cuenta lo construyeron sin embargo hasta hoy no tienen una respuesta de las autoridades nosotros hacemos nosotros hacemos un llamado a la ciudadanía para que también nos envíen sus denuncias en esta época lluviosa a lo menos por eso le damos nuestras líneas de contacto nuestro correo electrónico de primera mano arroba teleamazonas.com nuestro twitter arroba 24 horas y nuestro número de whatsapp solo para mensajes el 0994-891343 regresamos con ustedes de estudios buenos días buenos días también para ti fernanda muchas gracias por la información hemos visto los estragos de la naturaleza en este sector que también afecta a los vecinos de la naturaleza y el 0994-891343 y el 0994-891343 y el 0994-891343 gracias